Y ahí, en la cena, es donde yo me entero lo que está pasando, alrededor de las 10, 11 de la noche. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta el teléfono, y le digo que si él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Y le digo, primero estás destituido como secretario privado de la vicepresidencia. Segundo, te exijo que regreses lo antes posible a ponerte a disposición de los tribunales de Guatemala. Y tercero, espero que no sea más de 24 horas o 48 horas lo que te lleve estar allá para dar la cara por tu familia, pero también por la confianza que te di por todos estos años. Después de eso no volví a tener comunicación. Yo regresé al país a dar la cara, aquí estoy, sobre la investigación. Yo creo que muchos de los que me han acompañado en estos tres años y tres meses y casi cuatro meses de gobierno, saben lo que yo he estado tratando con este tema. Yo quiero recordarles a los que no, este video. Primero creo que es más que reconocible el esfuerzo que ha hecho la CONACOM bajo su presidencia y liderazgo. Creemos que sí realmente los resultados que se han ido dando desde que Claudia estaba al frente y ahora con Manuel José, creo que también se le ha dado el seguimiento, evidentemente, con la cooperación interinstitucional de todas las instituciones, vale la redundancia del Estado y del sector privado. Hay que reconocer ese trabajo. Y por último, esta es la pregunta. No escuché en la presentación del informe si se pudiera saber algo, cómo están los temas de las fuerzas de tarea. ¿Han caminado? ¿Se tuvieron algunos operativos, etcétera? Gracias. Aquí quiero decirles también que tal vez en una de las actas anteriores de las que ustedes seguramente tienen copia en algún correo, yo les comuniqué que había una investigación seria de parte de las fuerzas de seguridad y especialmente de inteligencia, de todas las inteligencias del Estado para ver quiénes eran los personajes o las personas que estaban metidas en tema de contrabando. Quiero contarles a manera muy general, porque no tengo detalles, que esa investigación ha dado sus resultados y que ya las fuerzas de seguridad y las instituciones pertinentes tienen ya una línea de información que nos lleva precisamente a las personas que por años han saqueado este país a través de las aduanas. No tengo mucho detalle, pero puedo decirles que este año va a ser un año de cosechar lo que se sembró durante todo este tiempo. Hacer una investigación no es fácil. No es de un mes, no es de dos meses. Lleva años poder llegar como los cigarreros a llegar a conseguir toda la banda y saber quién era. Bueno, les cuento que en aduanas y a todos los que pues tienen sus líneas de trabajo como ellos les llaman en aduanas, también ya tenemos resultados. Lamentablemente van a haber, yo creo que para algunos muchas sorpresas, pero para nosotros como Estado vamos a cumplir con un compromiso que hizo el presidente Otto Pérez a través mío en esta mesa y vamos a tener esos resultados que todos hemos estado esperando. Una investigación es precisamente eso, una investigación. Y si yo doy más datos ahorita, toda esa investigación de casi dos años se iría al traste porque obviamente alertaríamos a los que saben. Yo doy más datos ahorita toda esa investigación de casi dos años. Lo que sí les digo es que a través de Conacom hace dos años hicimos un compromiso que el mismo presidente me autorizó a hacerlo con esta mesa para decirles que fuertemente íbamos a investigar a todos los evasores fiscales que había en el país y todas las fuerzas de inteligencia del país han trabajado, no han concluido todavía, siguen en el esfuerzo, pero este esfuerzo de casi dos años empieza a dar sus primeros frutos, las primeras luces se empiezan a ver y yo creo que el 2015 será el año para la cosecha también de este tema de la evasión y el contrabajo. ¿Cuándo se podrían conocer los… No lo sé, como le repito, este es un tema que empezó hace dos años y que no ha concluido. Eso fue el 3 de febrero de este año y como lo repito, no una, sino que varias veces estaba enterada de la investigación, pero no tenía detalles porque no podía pedir detalles, además porque no buscaba entorprecer la investigación y menos inmezcuirme ni obstruir los procesos que se llevaban de la investigación. Es decir, yo sabía que la investigación estaba en marcha, que tenía ya resultados, que íbamos por buena línea, pero yo no tenía ni por qué investigar de más, ni por qué preguntar de más, porque no era el responsable de la investigación. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él, si hay una orden de captura internacional, no lo sé y si hay, pues serán otras instancias las que tendrán que hacerlo. Yo hablé con él, como les repito, la última vez el día jueves, cuando aquí era en la mañana y allá era medianoche.